¿Cómo estás, Roby? Bueno, imagínate, tú sabes que el equipo está un poco atrás, pero ya gracias a Dios entramos. Buenos equipos, las estrellas jugaron buenos partidos también, pero imagínate. Estamos para adelante, con Dios adelante, vamos a seguir así, trabajando duro y fuerte, hasta que Dios quiera. Luego de varios años ausentes en la pelota Invernal, ¿qué te sientes volver a estar con tus fanáticos aquí? Ver a aquellos fanáticos perfecientes que gritaban al menor. Bueno, imagínate, los fanáticos son buenos 100%, siempre nos apoyan y quiero que sigan apoyándonos a uno, porque ellos saben que uno cuando está ahí adentro, damos el 100% para ellos y tú sabes que nosotros vamos a llegar más lejos de ahí. El partido de hoy, los Tigres de Licea tuvieron un despliegue ofensivo, ¿a qué tú entiendes que se le dio eso? ¿Y cuál tú entiendes que fue lo mejor que vivió los Tigres de Licea en esta temporada? Bueno, lo mejor que vivimos ha sido ahora mismo, en el momento, tú sabes que comenzó, el Licea comenzó un poquito lento, pero ya gracias a Dios, ya eso pasó, ya todo comienza cero a cero y hasta que Dios quiera. ¿Qué es lo más importante para que Licea pueda cruzar? ¿Cómo te sustituyó eso? Bueno, imagínate, tú sabes que todos los equipos que hay aquí son buenos equipos, tú sabes, porque nosotros nunca nos dimos por vencido, creo que es la bendición de Dios que nos tiene aquí ahora mismo y nada, ya hoy se acabó la primera ronda, ya volvemos con más fuerza. Gracias, Mariano. Gracias.